¿Por qué es mejor dejar apagado el Bluetooth en tu dispositivo? Te lo contamos en XtExpress Muchas personas conectan sus dispositivos a través de Bluetooth Por ejemplo, el celular a un equipo de música Cuestión que puede resultar cómodo, pero tiene sus riesgos Hace unas semanas se descubrió a Blueborn Una vulnerabilidad tan grande que podría afectar a casi todos los terminales conectados a Bluetooth Y no solo celulares, sino de todo tipo Las recomendaciones fueron dadas Siendo la principal el mantener los equipos de todas las empresas actualizados Para reducir las posibilidades de ser hackeado por este tipo de vulnerabilidades Pero el consejo en general es dejar el Bluetooth apagado si no lo utilizas Así el dispositivo evita estar abierto para que cualquiera que lo tenga cerca Dentro del radio de conectividad lo pueda ver para conectarse Y si quieres ahorrar batería, aunque sea un poquito También te ayudará, ya que evitarás que el equipo busque a otros aparatos Que debe o puede conectarse Vuelve a mirar XtExpress y todos los capítulos en omageek.net ¡Chao! ¡Gracias!